El proyecto que vamos a presentar consta de dos articulados, en uno se ratifica, en el primero se ratifica que las tierras donde hoy se encuentran los neuropsiquiátricos sigan siendo utilizadas solo para la salud del subsector estatal y en el segundo se prohíbe la construcción del centro cívico, distrito gubernamental o cualquier otro tipo de infraestructura donde su uso no sea destinado para la salud. Esta iniciativa que tuvimos las organizaciones que estamos hacia el interior del hospital fue debido a que vimos con la represión del 26 y la destrucción del taller protegido número 19 como el desmantelamiento y el vaciamiento que se viene dando hacia el interior de lo que es la salud pública llegaba a su auge y nos parecía importante el salir a defender los recursos públicos del sistema de salud como ahora son las tierras pero como también lo son todos los recursos humanos y materiales necesarios para brindar una atención digna. Lo que hace es ratificar el uso de las tierras, las tierras su destino final siempre fue la salud pública, la salud mental en particular. A través de un decreto se hace un traspaso digamos de la esfera de salud a la que tiene que ver con un planeamiento urbano. O sea esta ley lo que hace es ratificar que el uso de esas tierras debe ser para la salud mental y la salud pública y que no se pueda construir digamos otro emprendimiento que no tenga que ver con esto. Nosotros estamos peleando por tener el acompañamiento de los legisladores que entendemos es donde acá en la legislatura donde se define realmente si este proyecto avanza o no avanza. Reivindicar el derecho que tienen los trabajadores y el neuropsiquiátrico Borda para que los terrenos se utilicen justamente en función de las necesidades de los pacientes, del desarrollo planificado e inteligente de las políticas sanitarias y no para beneficiar lo que es lo que viene desarrollando el PRO desde hace mucho tiempo nuestra ciudad que es el negocio inmobiliario, esa lógica de la rentabilidad por sobre, la infraestructura educativa y sanitaria. Es una iniciativa muy importante que surgió de las organizaciones sociales que actúan al interior del Borda luego de la represión brutal que se organizaron, que vinieron acá, nos trajeron la inquietud y con muchos diputados elaboramos un proyecto que ya tiene 31 adherentes, que esto es importante decirlo, ya tendría mayoría. A mí los italianos me regalaron un libro que se llama La desgracia de ser loco y pobre. Es la peor desgracia. Y cómo meten la policía y para una ambición de un proyecto inmobiliario para gente pudiente pueden herirnos psíquicamente. Yo tengo todos los días ganas de llorar.